Saluden perra, saluden, saluden Saluden, saluden Saluden, saluden Van a salir en el video Las madras van Si se grabaron Saluda Joaquín, saluda Cállate Saluden, saluden Saluden, saluden, saluden Que rollo Pónganse hombro con hombro Hombro con hombro Péguense al escalón ¿Cómo se sienten aquí hoy, Playz? ¿Qué sienten con este traje de graduación? Si pasamos cálculo ¿Sienten que pasaron cálculo o no? Si paso cálculo No, sí, sí, sí ¿Sienten? ¿Qué sienten? Vamos a reprobar Porque casi todos van en cálculo Casi todas Los más físicos ¿Cómo se sienten cuando van con el lema? No, no, no Fatal Ah, pero ahora viene la medalline ¡Medalline! ¡Ahí está! Ahí está Señora, a mí me tiene que poner aquí enfrente Con las mujeres Es por la estatua No, a mí me ponerme enfrente, señor ¡Ata acá! ¿Aquí? Ahí está Ahí está Ahí me puede poner ese rollo Y ese pedazo también Está muy bien ¿Eh? ¿Eh? Bien Baje, por favor No me grabes ¿De zapahola? ¿No parece? Ay, ahí es la Karen ¿Cómo se sienten? Yo sí, él Muy guapa la Dafne, obvio Ay, me quiero maturarte contigo No Hoy dicen lo que llevo en la alberca Ah, no se puede De Dios ¿Tú ves cómo se sienten por graduarse hoy? ¡Gradarnos! Bueno, por tomarse las fotos Aunque saben que van a reprobar cálculo todos ¡Mentiras! ¡Ahí se apagó otra vez! Ahí está, ahí está Ahí está, ¿eh? ¿Tienes el mismo, por favor? Ajá, el más indio me dicen Allá arriba, ¿cómo se sienten, plebes? Los más altos del salón ¡Soporte! ¡Soporte! No, me refiero para que me lo queden sin salón Obvio, todo el tiempo Las más guapas, obvio Vete a la verga, yo sé ¡Ey, ey, ey! ¿Y esa guapilla? Ay, ay ¿Y esos mentes es Tumblr? Soy yo, verga ¡Tumblr! Los más cariños ¡Vuelta a Karima! ¡Todos los días! ¡Vasta para la Karima! ¡Todos los días! ¡Yo digo la verdad! ¡Yo! ¡Pero que! ¡Chalo! ¡Hola! 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 ¿Cómo que sí? ¿Youtuber o qué? Sí, youtuber Sí, youtuber Ya por fin ¡Ya por fin! ¡Ya por fin! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Diana! ¡Ahora sí! ¡Toma una mierda! ¡A ver, presteme la que ver como veo! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Copra, stop! ¡No, vamos a... ¡No, vamos a salir en el video! ¡Ya, ya! ¡Deja ahí, deja ahí! ¡Vete! ¡Vete! Puro 502 ¡Todo bien, todo bien! ¡A ver! ¡Ya, mi tío! El Alan El Leo El Miguel Yo Haciel ¿Quién? ¡Vamos a cambiar! ¡Casandra! ¡No más a ella la vamos a cambiar! ¡No más a ella la vamos a ir por usted! ¡Para bien, sí! ¡Ey, a quién le doy esto! ¡Saluden aquí! ¡Saluden, saluden, saluden, saluden! ¿Qué grupo son? ¡600! ¡600! ¡Bien, bien! ¡Ya casi! ¡Ya casi, ya casi! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Si pasó el cálculo! ¿Qué le haces? ¡Bien, bien! ¡Hay una ruta de vuelta! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¿Quién me ha ido a voltear ahorita? ¡Ay, así! ¡Oil, saluden! ¡Apuesto! ¡Ahhh! ¡Odio! ¡Soy el nuevo apel salón! ¡La campeón se trapo de eso! ¡Qué oye la voz! ¿Y me va ganando Polonia o México? ¡México! ¡Ey! 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 ¡Bueno! ¡Bueno, saluden! ¿Tienen barrio? ¡Ey! ¡Se ganaron Argentina y Italia! ¡Dos uno! ¡Oh! ¡Dos uno! ¡Vamos a estar en vivo en Facebook! ¡Ey! ¡Sonríame! ¡¡Balá! ¡Ey! ¡Vuelten para acá! ¡Todos dos! ¡Hola! 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 ¡Qué culo! ¡Disculpe! está muy lejos la toma muy lejos además ahí sale todo ya y gopro para captura